Si tenías un sueldo alto, obviamente que te van a otorgar el crédito, pero las mujeres no ganaban lo mismo que ganan los hombres. Si hay más restricciones, piden más cosas. Siempre a nosotros se nos ha costado más, se nos torna más difícil acceder. Son algunas de las razones por las que hoy las mujeres cada vez se están adjudicando menos créditos hipotecarios. Una realidad que cambió entre 2021 y 2022, tras las mayores restricciones por parte de la banca y también las alzas en las tasas de interés. Hay un cambio en las personas que están accediendo a crédito hipotecario. ¿Qué está pasando? Que los hombres están accediendo a mayor cantidad de crédito hipotecario en relación de un 70% versus las mujeres de un 30%. Lo que pasa es que antes del estallido social y antes de la pandemia se estaban igualando estas cifras. Un hecho que lo ha visto de cerca Teresa. Ella trabaja en la sección de postventa en una corredora de propiedades y asegura que en los últimos años la presencia de mujeres como titulares de las viviendas han ido a la baja. Hay negocios que como se dice la vuelta al horno y se han bajado por el crédito hipotecario. Sobre todo estos últimos tres meses ha pasado mucho porque la tasa subió y han puesto como más traba, digamos, los bancos para poder adquirir crédito hipotecario. Antes era como más o menos todo equipativo, pero ahora no. Se ha visto perjudicada a mala mujer. Una realidad que según los expertos ocurre principalmente por la pérdida masiva de puestos de trabajo en las mujeres tras la pandemia. Situación que se espera revertir en el mediano plazo con la reintegración de ellas al mercado laboral. Según datos de enlace inmobiliario, la solicitud de créditos hipotecarios por parte de las mujeres ya comienza a aumentar. De un 42% que llegó a estar en los momentos más bajos su participación en la solicitud de crédito, hoy día ya está en un 50% y esperamos que vuelva a los niveles normales donde las mujeres representan el 56% de la demanda por crédito hipotecario. Sin embargo, la mejora en la participación de mujeres en acceso a créditos hipotecarios se podría encontrar con una nueva piedra en el camino. Este martes, el Banco Central realizará la primera reunión de política monetaria con Rosana Costa a la cabeza de la institución, donde se espera un importante aumento en la tasa de interés. De hecho, el grupo de economistas que forman el grupo de política monetaria recomendó aumentarla en 175 puntos, es decir, que la tasa de interés quede en 7,25%, aludiendo a su vez la preocupación que tienen por un posible quinto retiro de fondos. ¿Para qué decir cómo podría ser más complicada la situación si es que se accediera a continuar? De alguna manera con los retiros eso impediría el ajuste que es necesario para poder contener la inflación. Controlar el costo de la vida, un desafío del Banco Central que fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional, tras una visita técnica a Chile, donde destacaron la reacción adecuada ante las presiones inflacionarias, que por ahora alejan el sueño de la casa propia para muchos chilenos.